Y arriba la mujer Vas a tener que llorar Lo mejor que te pasó Fue conocerme a tu edad Y te olvidas que fui Eso lo puedo jurar Inolvidable Así me dicen mis exambores Afortunada y aunque te abuela En un cariño y si son mejores Inolvidable Así me dicen y no son flores Correspondida y aunque te abuelas Estoy viviendo en muchos corazones Inolvidable Así me dicen mis exambores Afortunada y aunque te abuela En un cariño y si son mejores Inolvidable Así me dicen y no son flores Correspondida y aunque te abuelas Estoy viviendo en muchos corazones Y nunca se cae Unforgable baby Unforgable baby ¡Bravo! ¡Bravo!